¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bueno, Gabriela, a ver, no el comienzo soñado para tu cargo en la Diputación Nacional, ¿verdad? La verdad, ¿para qué le voy a mentir, Jorge? No, estoy muy apenada. La verdad que entiendo el enojo de la gente. Yo también estoy enojada con la situación y conmigo misma. Tengo, sinceramente, quería expresar mis sinceras disculpas a todo el... La verdad que quienes me conocen saben que soy una persona muy responsable, que esto no me resbala, que esto, la verdad, fue algo que me angustia y demasía. La verdad que no estoy para nada bien. De todas maneras, bueno, quería comentar los hechos, más allá que no pretenden ser ninguna justificación y ninguna excusa, porque queda claro que la decisión que tomé no fue la mejor. Cuando todo esto del viaje que se habla, la verdad que fue un viaje, bueno, programado de hace dos años y medio. Este viaje viene reprogramado por la pandemia y termina definiéndose para el 16 de diciembre, cuando, bueno, yo ni siquiera sabía que iba a ser candidata a diputada. De todas maneras, asumí, trabajé todas las semanas más. El 16, que fue la sesión preparatoria, yo me quedé. Yo no viajé, ni pensaba viajar. Me quedé a cumplir con mi deber, me quedé en la sesión del presupuesto. Mi familia se fue. Ellos totalmente, por supuesto, hicieron irse. Bueno, yo no me quedé en esa sesión, pensando que no iba a poder viajar, como te decía recién, Jorge, porque aparentemente la sesión iba a pasar para la semana posterior. Al último, después de 20 horas de estar allí sin dormir, la verdad que se da esa votación inesperada, que sale en un segundo, en donde todos votamos en contra del presupuesto. Y allí, qué decirte, pensé que, bueno, me agarró una felicidad enorme porque, bueno, se terminó el año legislativo. Tengo la oportunidad de, quizás, de volver a ver a mi familia, de estar con ellos. Y la verdad que no lo dudé. Fui al aeropuerto a ver si conseguí otro pasaje. Y, bueno, salí. Me fui, digamos, al encuentro con mi familia. Y después, al llegar aquí al exterior, bueno, al rato me anoticio de que el martes habría sesión especial. Intente, la verdad, volver y no, me fue realmente imposible. Qué decirte, Jorge, la verdad que esto me puso muy mal, pasó lo que pasó, siempre fue mi intención cumplir el deber. A ver, Gabriela, déjame que te interrumpa. Déjame que te interrumpa un segundito ahí en el relato. Vos decidís volver pensando que ya se había terminado el año legislativo, pero fueron tus propios pares los que pidieron las sesiones especiales y la gente de Juntos por el Cambio. Nadie te avisó, nadie te dijo, che, no te vayas que vamos a pedir una sesión especial. En ese momento, la verdad que no. Yo, puede ser que, la verdad que estaba muy agotada después de una sesión maratónica. Venía, yo ya hacía más de 30 horas que no estaba durmiendo. Yo pasé toda la sesión despierta. Y, bueno, indudablemente fue un error mío, una decisión mal tomada, pensando esto, ¿no? Pensando que ya el presupuesto, que era lo que estábamos atendiendo como agenda parlamentaria, se había terminado. Y, bueno, pues, todo mi bloque sabía de esta situación. Sabía que yo me había quedado, que mi familia se había ido. Bueno, que yo estaba ahí cumpliendo mi deber como legisladora. Y apenas vi una situación en la cual se me podía dar la oportunidad de reencontrarme con mi familia. La verdad, Jorge no lo vea. Ahí me afectó la emocionalidad más que la reaccionalidad. La verdad, pensé en mis hijos. Lo primero que pensé fue en mi familia, en mi hijito. Tengo un nenito de dos años. Y sí, fue la decisión mal tomada, que me pone muy mal, mucha bronca. Siempre traté de que esto no pasara en mi vida. Y, bueno, fue esa decisión, esos segundos que uno no piensa de manera fría. Y, bueno, la tomé y pasó todo esto. Bueno, déjame que te haga otra pregunta respecto de las fechas. Porque también hay una crítica anterior. Sería, a ver, vos acabas de narrar que tenías la fecha del 16 antes incluso de saber que eras candidata a diputada. Incluso, le contamos a la gente, era candidata a diputada número 6. Las posibilidades de entrar eran importantes, pero no tan grandes. Digamos, estabas ahí. Que incluso te hicimos una nota cuando finalmente pudiste entrar. Ahora, desde el momento que vos sabés que sos candidata a diputada, con chances, hoy mismo después del 14 de noviembre, ¿no deberías ahí mismo haber clausurado el viaje? Es que efectivamente yo, en mi personal, no viajé. Yo perdí mi viaje, perdí mi vuelo. Se fue mi familia. Vos habías decidido ya no viajar nunca. Y después tomaste nada. Ahora te entiendo, ahora te entiendo. Está bien, está bien. Yo había decidido no. Y cambiaste de opinión después. Está bien. Cambié la opinión como se suscitó la sesión preparatoria, que se llevó a votar. Un segundo antes estaba diciendo que se iba a puerto intermedio y que iba a pasar por la semana próxima. Te entendí, te entendí ahora. Yo estaba dispuesta a quedarme. Mi intención fue quedarme. Mi primera intención. Y cuando pasa eso, bueno, ahí tomé esta decisión pensando que, bueno, se había terminado el año legislativo. Y, bueno, pensando en mi familia, Jorge, la verdad que ahí la emocionalidad me afectó, obviamente, ¿no? Entiendo que se te alinearon también. No estoy mintiendo de nada. Entiendo que también se te alinearon los planetas en contra. Digo, fuiste a Disney, es todo un ícono, porque acá discutíamos ayer. Decía, no, bueno, fue a Estados Unidos. Sí, pero no es lo mismo decir fue a Estados Unidos que estaba en Disney. O sea, el título es, la legisladora Brower de Connie no fue a la sesión porque estaba en Disney. Es un título fuerte, digamos, y encima termina perdiendo tu bloque la votación por un voto. Y la gente, sobre todo, la más enfervorizada, anti-kirnerista. Es como que estas cosas parecen no querer perdonarlas. ¿Cómo lo ves a todo eso? Sí, veo que fue el título, me dolió en absoluto porque, bueno, sí, hoy no estoy en Disney, la verdad. Estoy en Miami, quizá vaya un día, estamos viendo, pero creo que también, bueno, la verdad que no quiero poner excusas, no busco argumentos, la verdad que simplemente pedir disculpas es lo único que siento en este momento. Estoy, la verdad, muy enojada con la situación, muy enojada conmigo mía y entiendo el enojo de la gente, la verdad, porque tienen toda la razón. Yo tomé una mala decisión en ese momento, como te digo recién. Me quedé para que esto no pasara, en su momento decidí no ir de viaje y un segundo que vi la oportunidad, que se había terminado la sesión, que supuestamente se había terminado el trabajo parlamentario. Me puse, imagínate, me había puesto re contenta y digo, bueno, acá tengo la oportunidad de volver a estar con mi familia. Y son esas decisiones que, bueno, irracionalmente, Jorge, la verdad que no tengo más para decir. Gabriela... Y entiendo todo el enojo de la gente, lo entiendo y la verdad que yo también me enojo conmigo misma. Gabriela, dentro de tu bloque, de tu espacio, de tu partido, de tu familia, ¿alguien te sugirió en estas horas que han pasado que renunciaras al cargo? No, la verdad que lo que hemos trabajado todos juntos, cuando yo explico esta situación, bueno, me entienden, más allá que me piden que cuente, porque nadie sabía. La verdad que yo estuve muy mal, no me sentí bien de salir en un primer momento. Tuve que, bueno, tomar fuerzas porque no ha sido nada grato para mí. Como te digo, quienes me conocen saben que soy muy responsable y que siempre priorizo mi deber y que esta situación... El foro íntimo no lo busqué, se me dio por una decisión, bueno, como te decía recién, y todos me dicen que me siguen apoyando y que yo necesito redoblar el esfuerzo. Voy a trabajar más intensamente para intentar que vuelvan a confiar en mí. Está bien. Bien, Gabriela, Roberto. No, no, preguntarle esto que decía, que nadie te pidió que renunciaras, pero vos lo analizaste en algún momento, digo, leyendo las repercusiones, viendo las reacciones de las redes de tus votantes y demás, ¿analizaste la posibilidad de dar un paso al costado? La verdad que no, renunciar nunca estuvo en mi pensamiento, porque creo que esto, porque creo, porque primero entiendo que quise cumplir mi deber, fue una, fue la verdad que sí, un error, aprendí de la peor manera, pero mi compromiso sigue vigente y esto me ha dado más fuerzas para seguir trabajando y tratar de resacir esta situación con el electorado. Creo que el servicio público es la prioridad. Sí, se cortó porque hay como un límite de tiempo. De todas maneras ya había dicho lo importante. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Hay dos cuestiones. Primero, ella ya ha admitido la culpa, su responsabilidad, etcétera, etcétera. No me van a aparecer, una persona que admite que tuvo mal. Pero también se le alinearon los planetas en contra, porque si la votación no hubiese salido por un voto, no estamos hablando de este tema. Pero un voto fue la diferencia. Un voto. Jorge, me parece que es importante remarcar esto de dar la cara. Si bien es su obligación porque es un rol público, no todos los funcionarios cuando están envueltos en algún tipo de polémica dan la cara. Que en realidad es responder a los votantes, más allá de también a los periodistas. A mí me parece interesante que haya dado la cara y haya intentado dar estas explicaciones. Gusten, no gusten, convenzan, no convenzan. Es una funcionaria pública que está pidiendo disculpas, reconociendo un error y eso en un contexto donde muchas veces se nos ha negado a hablar con los funcionarios, me parece que es muy bueno.